El exalcalde de Antanares de Eresma, Pedro Luis Cuesta Llorente del PSOE y su secretaria interina Gema de Lucas han negado este martes los delitos que se les imputan de malversación y prevaricación para ambos y de falsedad y estafa procesal para la exsecretaria por crear de manera presuntamente ilegal una plaza de técnico de urbanismo para la secretaria a la que se le pagó con dinero público un máster del ICADE por importe de 10.700 euros, todo ello sin pasar por el Pleno. Como consecuencia de estos hechos, el fiscal solicita para el exalcalde 4 años de prisión y 12 de inhabilitación Para la exsecretaria, la fiscalía solicita 11 años de cárcel por malversación, falsedad y estafa procesal además de 12 años de inhabilitación y 24 meses de multa a una cuota diaria de 20 euros Gracias por ver el video.